Oye, ahora sí, tenemos que reaccionar a primer sparring fuerte de Xelau. Es muy importante, muy importante. Xelau, que este sí que no sube vídeos. Él sí que los quiere a los que queremos reaccionar a cositas. Siempre tiene cositas para nosotros, siempre nos da de comer. En verdad ni siquiera si tienen título de los vídeos, pero bueno. Aquí estamos con Chris, que viene después del dengue. Estoy más muerto que vivo. ¿Dónde te fuiste por el tren? Me gasté como 5 kilos, me destruyó. Está más delgado. ¿Se nota? Se nota. Y no fue por dieta, te garantizo que no fue por dieta. Pero bueno. Yo también, aparte. Pero creo que no es nada profesional, ¿eh? ¿Fue el tren? Creo. No se defiende nada, ¿eh? No se defiende nada. Le van a entrar limpísimo los golpes. No se pone la mano aquí. Ya me veo en los comentarios del vídeo. Ah, sí, 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 sí. Y yo luego he preguntado, ¿qué cojones están diciendo? Porque nunca entiendo. Pero claro, ahora los entiendo. Ahora ya entiendo esos comentarios. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No se protege arriba porque están solo peleando con golpes de pecho. Al pecho, vale, vale. Vale, vale, vale. Entiendo. Defenderse con el nombre de la distancia tiene ventaja por su altura. Así que aunque parezca soberbio defenderse así es normal. Vale, chicos, entiendo. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. Me ha dado en la cara. ¿Le dio en la cara? Hola, Teddy. Vamos, mira. ¿Le dio en el brazo? Es que me dio la sensación que le dió a la ropa, adiós. Uff, él sí que le dio aquí, eh. Ay, ay, sí, eh. A ese lado sí que le dieron aquí. ¿Está bien? Puda, gracias por lo bonito. ¿Cómo pega el Don Pumas? Va, 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 va. ¡Foltrín! Gracias, hermosísimo. Push, push, push. No sé si eso no basta. Ni lo he escuchado. Dale. 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 Dale con la vista. Dale. 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 Tío, gente, a mí, ¿sabéis lo que me gustaría? A mí me gustaría hacer kickboxing, tío. Yo creo que se me daría bien. Mira, mira, mira mi técnica. Mira, mira, mira. Si hubiera alguien aquí, mira mi técnica. ¡Pah! Es que, dime que no soy buena. A mí los golpes de... Se me dan bien. Yo quiero kickboxing. Yo me voy a apuntar a kickboxing. Lo que pasa es que, claro, si me apunto a kickboxing y luego me invitan a velada, no puedo decir que yo no he hecho nada. Ese es el problema. Ese es el problema. No, no, es que me salen solo a hacer la técnica con la pierna. ¡Chu! No sé, cositas. ¡Mayer, gracias por lo bonito! ¡Chu! 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 ¡No, Frantren! ¿Qué dices? No, 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 no. ¡Chu! ¡Chu! Pero me gustaría hacer algún tipo de... algo. ¡Chu! 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 Yo sinceramente te digo una cosa Yo a ese lado lo veo que va a pegar Tortas como panes Pum, pum, pum But Tengo la sensación que es Poco ágil Sigo pensando que es poco ágil Si te gustaría hacerlo, hazlo Es que me gustaría Pero tampoco me gustaría que me revienten la cara La verdad Aunque no tendrían que, ¿por qué, no? Pero todo puede pasar Gracias por lo bonito Esa es el más cool de todo tu, chico ¿Tú crees? Gracias, bonito, gracias Yo no lo sé, pero te lo agradezco Muchos dicen que tengo que ir a Logopeta ¿Está bien? Sí, ¿cómo? Sí Es única No tienes que cambiar nada Ay, qué bonito No te da aquí, dame un abrazo Espera Yo soy de aquí, de Tarragona Uy, que han tirado ¿Sabes el micrófono a la mierda, ah? Sí, es de aquí Porque la voy a coger Gracias Vuelve el micrófono Hostia, ¿le ha dado en la cara o me lo pareció? Espera, 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 espera A to, a to Pum, sí, le dio en la cara No sé si soy yo Decidmelo vosotros ¿Qué os pasa con... Pero creo que la técnica de Schlau No me acaba de gustar Y me dirás ¿Por qué? No tienes ni puta idea Y yo te diré Pues sí, no tengo ni puta idea Pero no sé Lo veo como muy lento Lo veo como muy... Guau, 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 guau Se ha comido 50 golpes en la cara Hostia, hostia ¿Ves? Es que todas las personas que le ponen Son mucho más ágiles que él ¿No lo veis? ¿No lo veis? Son más ágiles Lo veo que si da un golpe Lo va a dar muy bien Que va a dejar a la otra persona Jodida Pero a la misma vez Lo veo como muy lento Muy torpe Muy... Muy robot Ahora seguro que alguien me diga No tienes ni puta idea Pues no Me dolió hasta... Es que... ¿Tú cuántos golpes has llevado? Es que si estás llevando los... Mira, mira, mira Es que lo mueven hasta el casco ¿Ves? Es que no lo veo Como el otro Pa, 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 pa En plan Rocky Balboa, tío Turutú Turutú No, lo veo como... Como que le pesa Le pesa Le pesa Algo le pesa Algo le pesa Y no sabemos qué es Primero exparing fuerte Hombre, sí Pero me gusta, ¿eh? Me gusta que él igual pone estas cosas Igual ves sus puntos débiles Igual ves cómo lo hace A mí personalmente Me está cayendo bastante bien El Shelao O sea, él está Empalmando con uno Con otro Con otro peleándose Y él está cansado Los demás no Pero está bien Ese es un buen entreno Aunque nosotros veamos Como que él está Mal o lo que sea Realmente él está Entrevando muy bien Porque se está dejando Hasta el último aliento Y eso es bueno Por cierto Tendríamos que ver Si hay alguien más Subido algún sparring Vamos a ver ahora A esto le queda poquito Y podríamos empalmar Varios viditos De gente haciendo Lo de la velada A ver si hay alguien más Que no lo sé ¡Uh! ¿En la pierna se puede dar? Que yo sepa No se podía dar En el boxeo En la pierna Creo que es de aquí O sea De esta parte De la costilla aquí Para arriba, ¿no? Creo que no Esto va a ser Bueno Bueno, a ver Bueno, a ver No sé si es Bastante accidental El golpe, ¿verdad? Eso, eso Eso No, sí Es accidental No creo que sea Un gran dilema No es a propósito Yendo ahí Quería darle en la barriga Pero le bajó la mano Creo O aquí O atrás Pues ven un cazado Gracias Y hay un primer video De boxeo De Agustín Mirad, chicos He subido un TikTok Eh, boxeando No había subido ninguno Hasta el día de hoy Bueno, este es un entreno De hace tres días Pero este es mi nivel Ahora mismo O sea No creo que hoy haya entrenado Y tenga un nivel Muy, muy, mucho superior Yo cumplí ayer 15 clases de boxeo Eso lo habíamos visto, ¿no? Mi primera 15 clases de boxeo En toda mi vida Ha desembocado Porque son 15 O sea Contadas Porque las pago por clase O sea que Es igual a esto Ahora mismo Lo que quede será el que suba Así que tú sacas lo mejor Ahora que te vas a hacer Lo primero que has hecho No te pongas nervioso Ahora Yo veo muchas cosas Que mejorar, tío A mí no me gustan Estas manoplas, ¿eh? O sea Me parecen una mierda De manoplas Para lo que yo quiero ser Hombre Bastante ágil, ¿eh? Parece muy rápido No sé si han hecho algún Real Pero yo no lo veo nada mal A ver Sabiendo que en la categoría Y tal Lo que se van a pelear Pues no es gran cosa Pero Oye, no está nada mal Esto es una mierda De hecho Esto es una mierda Y yo digo No está nada mal Bueno, vale La cobra Subir su entrenamiento Es una hora Un sparring con un campeón Del mundo Pues lo vamos a ver A ver esta manopla Y decirle a Driss Que es megrado Es un pedazo de mierda ¿Por qué? Porque al final Las manoplas Estas manoplas Se grabaron Al final tú de entreno Lleva una hora y media Entrenando ya La verdad Se va reventado Pero bueno Pues poco a poco, chavales Poco a poco Hay que ir avanzando Y hay que ir aprendiendo Yo estoy en un lugar Donde yo entreno Y también entreno a más personas Y cuando yo veo A las otras personas entrenar Ver la pedazo de mierda Que yo soy al lado De las personas que llevan entrenando Que si hago Que los otros llevan Pero yo no te veo mal Mira Agustín No eres tanto de mi devoción Tampoco tengo nada en contra Pero oye Yo no he visto nada mal O sea, lo veo muy ágil Y para mí Yo creo que lo más importante Es ser ágil Y poder esquivar Y luego también Ya la fuerza del golpe Que eso sí que es bastante importante Pero es como La agilidad también es súper súper importante Que tengas cardio Y ese chico tiene cardio Tiene agilidad Bastante bien Lo que yo veo Que yo no tengo Ni fucking idea Yo soy muy exigente Conmigo mismo Me parece una pedazo de mierda Para lo que quiero ser Para lo que soy ahora Pues está bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Para como empecé Esto es la polla O sea, si vosotros veis Mi primer puñetazo Esto es la polla Esto es la polla 15 días después Esto es la polla Esto es la polla Esto es increíble Es una curva de mejoría increíble Ya lo veréis en el vídeo Que voy a subir en YouTube Donde se ve mi primer entreno Y donde se ve mi decimosegundo entreno Y donde se ve Entrenos ahora ¿Sabes? En plan Que es un diferencial Son como 14 días Resumidos en un vídeo Que va a estar muy guay Vais a poder ver un poco Lo que es el progreso O sea, el boxeo No es una tontería, tío No es una tontería De verdad Si alguien está pensando Que el boxeo es Pegar puñetazos Que haga 5 clases, bro Que le van a dejar en el suelo, bro Que el boxeo Es grandísimo Es un deporte grandísimo Es una barbaridad A mí al menos me está enamorando De lo tocho que es el boxeo Un simple error te mata No, hombre, no, no Mauriz No, no, hombre, no En una pelea amateur Que va a ser entre carrera y yo 60 kilogramos Casco, coquillas Un muerto a caballo Es imposible que nos matemos, bro No va a haber nada No les va a pasar nada Pero ha estado bien No hemos visto nada Un cachito Pero ha estado muy bien O sea, lo he visto bastante Bastante bien Y ese vídeo es de hace 8 días Había uno de La cobra Boxeo A ver Lo voy a poner más rápido, eh Porque No, pues claro Se lo pongo rápido No vamos a ver los bates Correctamente Señores, ¿cómo están amigos? Un nuevo vídeo para mi canal de YouTube Chicos, no se rían de mi pelada Pero hay una apuesta de fútbol Pero este vídeo no es de fútbol Es el primer Todo el mundo ha apostado en el fútbol ¿Cuántos ya van calvos? Yo soy la siguiente Me lo huelo, eh La siguiente que hace No, no lo voy a hacer Episodio rumbo a la velada Del año 4 Y estoy obviamente con un placer Increíble de estar con Sergio Maravilla Martínez Un lujazo Este primer episodio Con un campeón del mundo ¿Cuántos títulos del mundo Tiene el señor Sergio Maravilla Martínez? Honesta y francamente No tengo ni idea Así que tengo 9 cinturones Gané varios cinturones por ahí Gané varios títulos Una cosa es el nombramiento Otra cosa es el cinturón Ok Un montón Yo tengo 12 para mí, eh En mis libros 12 Sí, en algunos lugares dicen 12 En algunos lugares dicen 9 En otros sitios dicen 5 Y en otros lugares dicen 3 Uff, quedémonos con el que más me da Impresionante Con Sergio ya hemos peleado Que tiene nuevamente el canal De Sergio Maravilla Martínez Para que pueda ganar Ya hemos peleado con Sergio Bueno, he cobrado básicamente No, no, pero trabajaste bien Primero es exacto Que aprendas a convivir con el estrés Que aprendas a trabajar Bajo situación de estrés Porque el estrés Es lo que te va a dar La superación Si vos cuando estás estresado Te das vuelta y te vas Mal, muy mal Ahora como te quedes Te quedes y te quedes Intentarlo aunque estés asfixiado Aunque te duela el cuerpo Aunque te duela el alma Te quedás y vas a ver Que a partir de ahí El umbral tuyo del dolor Del sufrimiento Se va a ir elevando No, por general no Así que muchachos Prepárense Vamos a comenzar con Sergio Con un fenómeno Que vayan a hacernos el aguante Y a disfrutar del primer episodio Rumbo a la velada Yo solamente voy a decir una cosa Gente, me alegro que esta vez Esta vez se ha puesto el pantalón bien O una camiseta larga Porque la última vez tenía Tenía unas ganas de meterle monedas En la hucha Porque el último sparring que vi De la cobra Era literalmente tener miedo De que en cualquier momento Me van a banear el canal Porque se le va a ver todo el hojaldre Porque literalmente se veía Lo que había comido ayer O sea, tenía una raja así Fuera Porque el pantalón se le estaba cayendo Yo estoy muy agradecida Que esta vez puedo verme el vídeo Tranquilamente Desde aquí Mi enorme saludo Para ti Y tu pantalón Porque este pantalón Si está bien Así que tal ¿Qué pasó? Me cayó a la puta Así como está A la boca No 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 Papá Seguí, seguí Nunca parés Nunca parés Tú estoy bien Se la ha puesto roja la nariz Roja Seguimos Seguimos Para ser un chico de peso pesado Para ser un chico así grandote Y tal Se está moviendo bastante bien Se está moviendo bien Es ágil Es ágil O sea, fíjate tú la diferencia Un tío Que aunque sea grande O sea, aunque tenga Grasa Se está moviendo súper bien Es muy ágil No sé No se queda quieto Es como Además no se cansa Sí O me encanta Me encanta El micro El micro no hacía tanto Yo de verdad Con el micro no El micro ahí No Porque es que se escucha fatal Tiene muchísima energía De verdad Y además no tiene nada de mierda Él está full ahí adentro Va Que si me llevo un golpe Me lo llevo Si le puedo dar uno Se lo doy ¿Sabes? Está full No está guardando distancias Nada Todas Pero no tiene miedo El tío no tiene miedo Y eso está guay Eso es muy bueno para el boxeo Yo por ejemplo Soy una persona Que O sea, si me peleo Si tengo la adrenalina No sé lo que estoy haciendo Pero soy una loca Pero Si yo sé que me voy a pelear Yo soy una persona miedosa Porque tengo miedo De que me rompa la nariz Que me revente algún diente Que luego cuando estoy peleándome Ya no me importa nada Pero Pero a este tío Se le da igual A recibir el golpe Y eso es Maravilloso La cara Es que la cara no la protege nada 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 No protege nada Ni siquiera pone la mano De mi Para poder Está Completamente así Mientras está peleando Está completamente así O sea Con todo esto Descubierto así Ahora Ahora A lo mejor también Todo va por entrenos A lo mejor Maravilla le ha dicho Hoy Quiero que Intentas Darme golpes Sin defensa Es que también Eso no lo sabemos No tendemos el contexto De cómo se lo está pidiendo Porque por ejemplo Hay otros Por ejemplo El carchef El carchef Estaba así todo el rato O sea así No sé cómo lo digo O así No me acuerdo Bueno así Con la de defensa La suya Así Y recibiendo así Defendiéndose con el hombro Y con esta mano Y estaba peleándose así Todo el rato Intentando defender la cara Y así No lo sé No lo sé Vamos Vamos Sí que podés Sí que podés Huevo Vamos Vamos Perdón Huevo Listo. Listo. Esperanza. No. Que no es de mía, ¿no? Pongo medio ahí. ¡Eso! ¡Nao! ¡Tri! ¿Te puso falta o no? No va bien, nada. Ok. Tú sigue. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Tri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Plata! Tuates. No. Pero porque este tío Está yendo como un tanque O sea, la cobra Es lo que te digo, es como un tío Que no tiene miedo de recibir Y va por todas, que no se defiende bien A veces Se las come bastante Pero también es como que está muy encima Y también hace calzar su componente También le está dando golpes Típica cosa de los boxeadores Es la de Y el chorro de moco Pero no pasa nada, seguimos Camarada Un poquito de asiento Pero bueno, ahí no hay otra opción O haces así o te cuelga en moco ¿Sabes? ¿Qué haces con los guantes y con todo puesto? O haces A ver si sale todo O se te empieza a caer el moquillo, ¿sabes? Sí, pero piensa que guañar también es bastante bueno Yo he visto el sparring también de guañar Y cuidado, que tenga un golpe que De verdad es que va a ser muy interesante también la pelea de ellos dos ¿Cuántos rounds van a hacer? Están zumbados Están zumbados cuatro rounds Pero no son tres rounds solo O es uno extra porque, mira Porque ya están muy apegados uno al otro Por estar tanto rato peleándose casi bailando Algún baile así pegadito La verdad son tres, sí Lo único que tendrá más rounds son los de las chicas Que son, claro, son dos chicas y dos chicas O sea, cuatro chicas Y son creo que seis rounds o cinco En final iba a ser cinco rounds Y el de ahí de la pista que también no sé cuántos rounds hay ahí ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dio, es que de verdad, eh! ¡Uh! ¡Le ha dado! ¡Uh! Estaba intentando coger distancia, maravilla Pero luego se ha acercado y ahora otra vez, pegaditos bailando juntitos y todo el ángulo tiene como en la esquina ¿sabes? en la cobra es que con la cobra hay que ir con las distancias supongo Judo, ¿cómo estás? a ver qué dice de la vez, Sergio, entrenamos la primera vez si, mucho mejor porque se nota que hiciste un combate y uno cuando sale de un combate nunca sale igual que lo que era ahora ya sabés para qué achicar distancia antes achicabas porque estabas asfixiado ahora sabés también que es asfixiante total a ver, yo sentía no cansado obviamente porque estabas pero me refiero que sentía que vos también mi cuerpo te molestaba me molestaba, me pesaba están cansados vos no podía trabajar claro, él está diciendo que achicando la distancia que el bueno, a ver, ya habéis escuchado lo que ha dicho pero bueno, para yo entenderme yo a mí misma o sea que la cobra achicaba antes en la distancia porque estaba cansado y era para descansar pero ahora va trabajando mientras está en esa distancia corta ahora debéis solamente descansar mientras está descansando también también hace asfixiar al otro mientras también le está dando bastante bien visto o sea, esto claro, yo me estoy explicando para mí misma y es seguro que hay alguien más que era igual que yo y no lo ha entendido bien pero al final lo está entendiendo bien Energy, gracias por el follow esta pelea va a ser interesante porque dependiendo como vaya a guañar con él pero yo creo que guañar es que el cuida porque guañar pega duro es que yo he visto yo he visto sparring de guañar y ojito ojete también tiene muy buena pinta o sea, los dos van a pelearse muy fuerte aquí va a haber hostias fuertes vamos a aplicarlo por el hecho de que vos tenés una velocidad que cuando yo intento amagarte vos ya aprovechame a Maggie y me entras claro, me entiendes o sea, quizás vos no lo notas porque sos muy rápido pero te lo juro ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? aprovecho yo esa Maggie ¿viste ese cuadro rojo que está ahí? ¿o rojo con dos razas blancas? sí yo lo vi primero es eso yo lo vi primero 20 años 30 años ah, 10 es eso yo tengo lo mismo que vos qué buena explicación qué buena forma de explicar algo, tío qué crack es me cae muy bien Maravilla yo lo quiero de entrenador yo voy a ir a la velada y quiero maravilla de entrenador no te preocupes porque el camino es bueno la idea es buena la idea es buena solo que tenés que practicarlo más esas cosas se ensachan se ensachan no, se motiva mucho, eh es como muy simpático es muy, muy majo enseña bien te anima mucho hasta que de repente un día hace pum da buen vibe da buena vibra vos mismo y de tu rival se come la magia creciendo que hasta casa muy bien basate en eso porque eso te va a dar oxígeno además es que te habla como si fueras tontito pero que no es algo malo no es algo malo a mí me gusta que la gente me hablan como si fuera porque es una forma muy buena que todo el mundo te entienda todo el mundo a mí me sirve a mí también porque en final una persona tiene que explicar algo que sea cortito pero bien explicado para que literalmente hasta el más bobo lo entienda y él es así vale, vamos a ver ese videito porque es que tenemos unos cuantos vengo por mis dosis de pallout pues no, todavía no porque tenemos un video muy importante entrenando con Kareli Ruiz espero que a Kareli Ruiz no se le escape una tedilla porque madre mía la he visto en la miniatura y he dicho madre mía me da miedo esta miniatura me da hasta miedo alana se está jugando mucho el contenido de la velada yo creo que la gente se va a sorprender un chorro cuando vea este video chicos este pompis es natural ¿vale? ¿qué onda gente? bienvenidos sean a un nuevo video en esta sección de entrenando con como pueden ver tenemos una invitada muy especial la primera invitada mujer creo que ya saben quién es la invitada por el título pero bueno vamos a conocerla vengan muy currado como siempre alana te queremos el día de hoy vamos a estar nada más y nada menos entrenando con Kareli qué guapa que es Kareli la verdad estoy emocionada porque pues es algo nuevo para mí pero pues a darle puesta bueno vamos a platicar tantito con Kareli gente para que los que no la conocen que creo que van a ser muy pocas personas sepan un poquito más sobre ella ay mamá dice loco que venga Ronnie Ronnie que es mi entrenador que nos va a estar acompañando Gaita limpia de las babas yo estaba platicando con Kareli y nos había dicho que ya había hecho boxeo alguna vez ¿no? sí hace como 5 años estuve como 8 meses pero pues me salí por cuestión de la escuela pero sí estaba padre la verdad o sea no estoy como en ceros ok pero pues siento que yo no le veo nada chiquito Gaita deja de babear pendejo ya le dije a Ronnie ponnos una putiza hoy pero pues bueno yo estoy lista para entrenar no sé si hay algo que quieras comentar no sigan en mis redes sigan a Kareli en sus redes Kareli Ruiz en todo en todo y también a Kareli también a Kareli Ronaldo BXM yo creo que Kareli está de barrio ahí estamos a ver el color yo siento que es mecha corta o sea siento que nos vamos a subir y al primer putazo órale vamos con todo voy a aprovechar el momento aunque yo no estoy ahí yo estoy aquí cabrón yo creo que la gente se va a sorprender un chorro cuando vea este video si pues nunca nunca me han visto como en el lado deportista a veces si subía de gym y como que si ay sube más rutina y tengo gimnasio en mi casa no mames que chido tiene gimnasio en su casa y se va al crossfit es que me lo entregan como en un mes ah te lo están diseñando todavía que chido si para que nos entrenes ya la chica es muy guapa pero muy 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 guapa guapa es muy guapa uno dos yo soy cabrón y díselo cabrón dijiste que tenías como cuatro años sin boxear ¿no? si ya o sea era más tenía 18 años 18 no entonces hasta más pero me desgastaba mucho no nunca fui de problemática ¿no? pero si empecé a agarrar fuerza ejemplo a mis hermanos todo lleno de boleto no es donde llega les pegabas si no se queda ¿cuántos hermanos tienes? tengo cuatro ¿cuatro hermanos? ¿tú es la mayor? tengo otro mayor ah ok manos arriba vas a parar aquí ya 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 otra vez uno, dos uno, dos una mano pesada te quería partir tu cara ¿eh? a ver me puso un bargazo se ve muy alta pega muy duro escucha bien vacío el golpe un bargazote sii venga manos arriba jajaja jajaja pega bien fuerte se ve chiquita se ve blanquita se ve chiquita yo la veo como yo de alta tío te lo prometo no sé a ver que también es claro lo que han dicho es que la cámara se ve alta hace como 60 kilos chiquitita pero te mete un bargazo si luego la ves al lado y si que es pequeña pasa para lo siguiente ves es que claro tú fíjate el vasito es chiquitito no es no es grande o sea parece grande porque tiene bozos o boobies grandes y y el pompis pero si no es una chica pequeña bien dos ya porque parten la distancia sí sí hicimos crisis no mucho cuando se logró la velada eso venga unos rectos sencillitos unos sencillitos cinco cuatro sácalo tres epa dos uno tiempo jajaja bien chau chau Kareli Si aguantas, si aguantas, si aguantas Mira como se salga con la teta Yo espero, no, no, porque eso es Youtube No puede salir nada, no va a salir nada Cuidado eh Se desató Se volvió loca No, pero eso no se puede hacer Lo está agarrando Un Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Eh, no va, pero el primer día va y... El primer día y luego, luego, otra vez No iba a venir a pasar penas contigo No, ¿cómo vas a pasar penas? Lo hiciste increíble No, dije no Vamos contra ti ¿Eh? ¿De una vez? No nos van a enseñar nada como siempre Como siempre nos dejarán con las ganas Bueno, lo típico, estáis todos acostumbrados, ¿no? De que os dejen con las ganas normalmente En cuanto a fuerza En cuanto a fuerza Los golpes que tú me diste, yo creo que van a ser muy similares a los de ella Nada, traes un buen punch Ahí ni que haya partes sobre todo El carácter El carácter Un chingo ¿Te gustó? ¿Te volverías a subir? Sí ¿Y si piensas volver? Ahora sí Pero si me dolió el que me dio aquí ¿Ese? Pero está bien ¿Estás bien? Sí Ok, muy bien Gente, espero que les haya gustado este video con Kareli Nos ha gustado mucho Algunos más que a otros Pues hemos visto un buen entreno Y a mí personalmente me han caído muy, porque muy bien Kareli, la verdad es que Alana siempre trae gente muy guay cual nosotros conocemos después de ella Es más, donde conocimos a Zayn Nosotros Uno de nosotros, una parte de nosotros conocimos a Zayn Gracias a Alana, la verdad Y pues hemos ido conociendo más personas gracias a ella, la verdad Y todos estupendos Todo el mundo Y gracias por venir Gracias por invitarme, la verdad Estuvo super padre Una experiencia nueva ¿Sí? ¿Vas a regresar? Sí, voy a regresar Y esperamos hacer más cosas Paso, ya que estamos Y se me iba a olvidar También seguidme a mí En Twitch Que estamos haciendo todos los días directos Sobre las 7 horas españolas Y también seguidme si queréis en Instagram TweetTalk Twitter Todos los sitios donde os dé la ganéis Sobre todo aquí en Youtube Por favor, gracias Abajo Ahí, suscribirse Pim pam pum 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 Pim pam pum